Hola a todos, yo soy Safi y bueno, hoy les voy a traer un nuevo video de slime, de como hacer el slime Bueno, es de esa masita que vos la abriguis y podes jugar con ella y la verdad que yo quería hacer este video porque se me ocurría que porque hay muchos que dicen que no se consigue el almidón, tampoco el borax y yo tampoco lo consigo porque no se consigue y bueno, entonces acá se me hizo, se me ocurrió una idea de como hacer el slime y ya lo hice mas de 20 veces ya este slime porque se que me funciona, entonces bueno, ya quería hacer este video porque estaba re emocionada de hacerlo, así que bueno, vamos a empezar con los materiales Bueno, primero que van a necesitar es pegamento blanco, yo tengo este También vamos a necesitar jabón en polvo, puede ser también en líquido porque también me funciona a mi pero como acá en mi casa yo no tenía el líquido, usé en polvo Entonces, es en polvo Este es ala, así que pueden conseguirlo o pueden usar de diferentes marcas pueden usar dry o cualquiera que tengan en su casa de cualquier marca, depende de donde vivan y bueno, también pueden usar el líquido, pero el líquido tiene que ser AC o Ariel porque son los únicos que me funcionaban porque son más espesos que los otros entonces funciona mucho, mucho mejor Y algo para revolver Sencillo Muy bien, primero vamos a empezar con un botecito Vas a meter, vas a poner plasticola Bueno, tengo poca porque ya usé mucho Muy bien, ahí me hay que caer Van a echar pegamento depende del slime que quieran hacer si quieren hacerlo bastante grande van a necesitar mucho más pegamento pero yo como que quiero hacer chiquitito Muy bien, lo que vas a hacer con el jabón en polvo Lo que vas a hacer es con un, con algo le vas a poner un poquitito de agua para que se pueda para que se a ver, para ahí vamos a echarle un poquito de agua para que se disuelva jabón si, tiene que quedar bien disuelto no tiene que quedar como que pastosito tiene que quedar disuelto así como que líquido yo ahora mismo les muestro esperen que les echo un poquito más de agua miren, ahí ven vamos a hacer el perro un poquito más de agua ahí está yo le diría que no le, no te pongas mucha agua porque en serio queda re mal van a tener que echarle un poco más de jabón muy bien, ahí ya me quedó más o menos casi disuelto no tiene que quedar todo, todo, todo disuelto bien, 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 pero miren ahí más o menos, no sé si se ve así o no y vamos a agarrar algo para revolver y esto se lo vas a echar al pegamento uy, creo que me reservé, pero bueno ahora vamos a sacarle un poco ahí está miren, yo voy a mostrar como lo hago porque en serio esto funciona porque van a ver que ya apenas le pones un poquito y ya se ve miren ahora os voy a mostrar así mejor yo empiezo a revolver y miren como se pega ya al con lo que esté revolviendo miren y listo, ya está y bueno ya está ya ahí cuando lo tengas ya vas a poder empezar a jugar con el slime lo que sí vas a tener que empezar a amasar esta partecita porque queda como que líquida y en ese momento vas a tener que secarlo con algo porque si no te va a quedar como que re todo y mojado miren yo ahora voy a traerles unos que ya hice ya hice dos cuatro, perdón porque en la casa de mis abuelos hice dos y acá también hice dos así que bueno, así todo ay que asco vos vas a ir viendo si te queda pegajoso es porque le falta jabón y si ya no se te pegan las manos es porque ya no le falta nada ya está completamente bien bueno y como yo no me gusta quedarlo si quiere pegajosito pero si ustedes quieren que no se te peguen las manos bueno entonces le pones un poquito más de jabón así con un poquito de jabón ya se entonces miren ya si vos ves que rebota es porque ya está y si se te pega bueno ya está le pones un poco más de jabón y listo pero como a mi me gusta el slime que se pega en las manos es como que un moco de gorila como le dicen otros y miren se abre puedes jugar con él y bueno yo lo dejo así y ahora mismo les voy a traer uno que ya hice a ver vamos a verlo uy esperen que se me pegó las manos uy esto no me sale ahí está muy bien vamos a ver otro que hice que es como que más colorido digo yo no sé a ver vamos a buscar es que este tiene brillantina y todas esas cositas para que quede mucho mejor vamos a ver miren yo acá tengo otro ahora os muestro este es el que hicimos recién lo vamos a dejar acá al lado y estos miren este se me hizo verde porque le puse brillantina de color amarillo y se terminó así que no necesitaba colorante así que estoy que lo saque porque tarda un poco en salir ahí se me pegó todo el tarro ahí sale muy bien a ver ahí está muy bien este es el que hice ayer que me quedó como que un verde no sé raro porque los brillitos que era blanco este pero le agregué brillitos de color oro más o menos o sea dorado y quedó como que verde lo dejé las 24 horas en un tarrito y quedó súper genial no sé como un verde raro esto sí que parece un poco de gorila porque el color también bueno este tiene como que unos diamantitos por ahí miren muy bien estos son los únicos que el que hicimos recién y el que tenemos bueno el verdecito acá tengo otro pero este es más como plastilina se hizo con plastilina porque al usarlo mucho ven es como que un color gris qué sé yo y bueno ese era y bueno eso es todo espero que les haya gustado este video perdón es que esta mi mamá está hablando bueno esto era entonces chau chau